Llega la edición 58 de la fiesta nacional de la Corvina Negra en San Clemente con 3 millones de pesos en premios. 13 de octubre del 2024, gran concurso de pesca. Entradas anticipadas hasta el 10 de octubre, 25.000 pesos y luego 30.000 pesos. Más información al 2252-512844 o al 2252-513446.